Muy buenas noches, nos habla Pedro Pablo Alaysa, director del Museo Pedro de Osma. Estamos esperando, se instillan algunos asistentes más a esta segunda conferencia organizada entre el Museo de Osma, el Proyecto Estudios Indianos y la Universidad del Pacífico como antesala de los cursos que vamos a dictar el próximo año a partir de la segunda quincena del mes de enero. Cursos que van a ser dictados por los especialistas más renombrados del medio en temas de arte virreinal, de cultura virreinal y de manejo de colecciones, museos. Entonces, estas clases van a iniciar, como les decía, a inicios, a mediados del mes de enero de 2021 y esperemos pues que los interesados puedan entrar tanto al Facebook del museo como a la página web o escribir al correo cursos arroba fundación osma punto org y recibir la información del caso. Bueno, les cuento que ya tenemos los primeros inscritos y no son de Perú, son, están inscritos gente de Buenos Aires y de Madrid a estos cursos. Así que creo que va a ser un éxito esta primera temporada. Vienen con un curso de Paloma Carcedo, otro de Jaime Mariasa, de Elio Vélez y de Luis Adawi. Así que están todos cordialmente invitados. Esta noche tenemos la suerte de contar con Ramón Mujica en la presentación de la segunda conferencia que se va a dictar en esta serie que les comentaba. Bueno, esta conferencia se titula Arte y Política en el Movimiento Nacional Inca del siglo XVIII. Algunas reflexiones para el Bicentenario de la Independencia del Perú. Como ustedes conocen seguramente muy bien a Ramón Mujica, es uno de los grandes especialistas del arte virginal peruano. Esta investigación, esta conferencia en realidad es una información de primerísima mano, es un texto, bueno, es una investigación realizada por él cuando hizo la coordinación editorial de la última publicación del Banco de Crédito del Perú, titulada Arte y Imperial Inca. Se presentó la semana pasada con mucho éxito y realmente creo que tenemos delante de nosotros la posibilidad de informarnos de lo último que se ha investigado sobre estos temas. y es un poco la intención del museo, ¿no? Llevar al gran público las investigaciones más recientes realizadas por los más destacados especialistas. Más preámbulo, le dejo con ustedes a Ramón Mujica Pinilla para que inicie su conferencia. Ramón, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias, pero Pablo, por tus palabras. Buenas tardes. La conferencia que voy a dar hoy día en realidad es una suerte de resumen o reflexión salida del ensayo que escribí para el libro del Banco de Crédito del Perú, Arte e Imperial Inca. El primero de dos volúmenes. El segundo volumen será presentado a fines del próximo año, en el 2021, cuando se cumplen los 200 años de la independencia del Perú. Y claro, la gran pregunta es por qué revisitar el Virreinato para celebrar la independencia. No es precisamente este periodo histórico del que debemos alejarnos para entender la mentalidad de los próceres de la independencia, que tiene que ver el Virreinato con la independencia. Y un poco lo que queremos sugerir es que la historia es un proceso continuo. Somos los historiadores o los grandes líderes políticos los que dividimos la historia en bloques para entenderla mejor. Pero al final del día, los próceres de la independencia, o sea, los patriotas criollos de inicios del siglo XIX, los que estuvieron detrás de la Revolución de Mayo en Buenos Aires de 1910, o los que conformaron el Congreso de Tucumán de 1816, cuando declaran la independencia a nombre de las provincias de América del Sur, y Belgrano presenta su plan inca para coronar a un inca, y hace que una imagen de Santa Rosa de Lima presida las sesiones del Congreso y es declarada patrona de la independencia americana. Bueno, todo eso, a mi modo de ver, demuestra que la historia es efectivamente continua, que los próceres son los hijos y herederos de un pensamiento aún virreinal, que ellos son la culminación de una gesta emancipadora que los precedía. Claro, hay un gran debate sobre si la independencia nos fue concedida por los ejércitos extranjerizantes de Bolívar y de San Martín, o si fue concebida durante el Virreinato. Entonces, esa es un poco la gran pregunta que ha dividido a los historiadores, y que yo creo que de alguna manera es una pregunta engañosa, porque quizás es una combinación de ambas cosas. En todo caso, de lo que se trata es de estudiar tanto las rupturas culturales que se da del Virreinato a la independencia, como entender sus continuidades. Y entonces, por eso es que me parece tan importante estudiar el arte y lo que John Rowe, ya en la década de los años 50 y 1955, en un artículo precursor, él ya habló de un movimiento nacional inca que había sido impulsado por caciques indígenas y mestizos de sangre real. Él lo describe como un movimiento intelectual nacionalista con voceros nativos, una suerte de liga indígena, por citar a Luis Miguel Glave, y en realidad se está refiriendo a la nación índica, o sea que está utilizando un concepto virreinal, que es esta antigua división dual de la sociedad virreinal, habla de la república de los indios nobles y luego la república de los españoles, en donde ambos tenían una identidad claramente definida. Pero lo que resulta fascinante es que después de la gran rebelión de Tupac Amaru, a finales del siglo XVIII, el visitador español Arreche se da cuenta que lo que permitía que los indígenas se diferenciaran claramente de los criollos y de los españoles era su arte visual, y de hecho se sugiere que en el siglo XVIII hay un gran renacimiento de las artes inca. Yo he logrado identificar en el virreinato por lo menos dos renacimientos distintos. Por un lado está el renacimiento cultural confrontacional y proselitista, que fue propiciado por los incas de Vilcabamba mediados del siglo XVI, es decir, antes que los incas fueron derrotados por las milicias hispanas. Y luego está el renacimiento inca del siglo XVIII, acontecido en las postrimerías del virreinato y constituido como un proyecto político distinto. Para empezar, estaba fundamentado en la conciencia colectiva de que la antigüedad clásica inca había quedado en el pasado. Entonces, su arte visual, a diferencia del renacimiento del siglo XVI, inca, este es un arte visual deliberadamente anacrónico y militantemente cristiano. Y es tras el levantamiento de Tupac Amaro de 1781 que todas estas expresiones culturales visuales empiezan a ser perseguidas y se convierten en el blanco de una feroz campaña iconoclasta emprendida por, como decía José Antonio de Arreche. Y claro, esto ya lo tenía anotado John Rowe. El visitador no se limita a secuestrar los bienes personales de los rebeldes indígenas insurrectos, sino que arremete contra toda la cultura visual de la nación índica, argumentando que en ella se anidaba el origen contaminante, utópico y subversivo de sus revueltas. Para esta fecha, la población indígena, y de ahí esta primera imagen del PowerPoint que he hecho para ustedes, la población indígena no solamente rememoraba, sino que lloraba en aparatosas procesiones luctuosas la muerte de su antiguo imperio. Arreche lo menciona en la sentencia de 1781 emitida en el Cusco contra Tupac Amaro. Él dice que después de su levantamiento quedaba terminantemente prohibido, y lo cito textualmente, trompetas o clarines que usan los indios en sus funciones, o las que llaman pututos, y son unos caracoles marinos de un sonido extraño y lúgubre, con que anuncian el duelo y lamentable memoria que hacen de su antigüedad, y también el que usen y traigan vestidos negros en señal de luto que arrastran en algunas provincias como recuerdos de sus difuntos monarcas y del día o tiempo de la conquista que ellos tienen por fatal y nosotros por feliz, pues se unieron al gremio de la iglesia católica y a la amabilísima y dulcísima dominación de nuestros reyes. Hasta ahí la cita. De hecho, este unco extraordinario que vemos perteneció a una de estas procesiones luctuosas. Está hecho con finísimas lana de vicuña, de alpaca, de seda, con hilos metálicos de plata, y en sus ribetes inferiores se pueden observar bordados heráldicos con las imágenes del arco iris, con imágenes de la mazcaipacha o la corona imperial inca, el torreón, leones rampantes de su realeza, entre otros. Este es otro ejemplar de lo mismo. Y todo ello apunta al mismo duelo, a la misma pena atávica, de la que hablaba ya el inca Garcilaso de la Vega en sus comentarios reales, cuando menciona a él la memoria del bien perdido, de cómo sus parientes siempre se reunían los incas, lloraban, dice el osito, lloraban sus reyes muertos, enajenado su imperio y acabada su república, siempre acababan su conversación en lágrimas y llanto diciendo trocósenos el reinar en vasallaje. ¿No? Entonces, a mí me resulta fascinante cómo, por un lado, tenemos estas descripciones que prohíbe a Reche de cómo los descendientes de los incas lloran el imperio perdido y, por otro lado, él asegura y también lo cito, que los nobles incas, estamos hablando de finales del 18, se mantienen constantes en sus agüeros, pegados a sus ceremonias y tan céntricamente metidos en sus antiguas impresiones que parece imposible introducirles por otro camino. Tenían subvertida su lealtad al rey y a la religión católica, pues en vez de venerar la ifigie del soberano español a quien los indios debían tener por centro único de su devoción, la diluían multiplicando los retratos de los incas y sus descendientes. Incluso menciona Reche que las pinturas de incas tachoneaban las iglesias, los monasterios, los hospitales y se encontraban en los lugares píos de numerosas casas particulares del Perú. Entonces, claro, son muy pocos los retratos de caciques indígenas que han sobrevivido hasta nuestros días y eso se debe, sin duda, a la efectividad de su campaña iconoclasta dirigida a destruir todos los vestigios de cultura andina que existieron en la época de Tupac Amaru II. En todo caso, este es un par de litografías que aparecen en el libro de Joseph Skinner, The Present State of Peru, publicado en Londres en 1805, y representa al Inca y a la Coya, y luego a la Female Indian Habitat as the Minerva of Perú, que en realidad son litografías salidas de dos pinturas virreinales que a su vez recogían la indumentaria que utilizaban los Incas en las procesiones y en las fiestas de proclamación del rey Carlos IV en Lima. Vemos como ya los atuendos del rey están un poco hechos a la medida la romana, sin duda fue el propio Garcilaso de la Vega el que estableció un paralelismo entre Cusco y la antigua Roma, es más, Cusco se convierte en la nueva Roma del Imperio Español y los Incas son representados con capas rojas y con los leones sobre las rodillas, sobre los hombros, bueno, en este caso incluso con un hacha, ¿no? Y luego la idea de que la cultura clásica europea influye notablemente en la iconografía de cómo visualizar a los Incas y a sus collas. Este es el retrato de Fernando VI sostenido por España y las Indias como el sol entre dos mundos. La iconografía resulta fascinante porque es también a partir del siglo XVIII que la astronomía heliocéntrica de Copérnico es instrumentalizada por los tratadistas políticos, por los emblematistas, para mostrar al rey universal hispano como el centro del universo. Y en las fiestas limeñas de 1748 frente a la puerta del palacio se hace una representación de Fernando VI como un rey sol orlado con los rayos del astro solar. Y esto es fascinante porque en las fiestas limeñas por la coronación de Fernando VI un panejirista canta este iluminar es el mayor porque lo colocó la providencia en el trono pero ya una vez coronado es tan suya la primacía que no puede haber astro que se le compare a un solo su resplandor basta para desaparecerlos a todos. Lo más probable es que el uso de esta iconografía en la Lima inicios del siglo dieciocho en una coyuntura muy una coyuntura política muy compleja para el reinato peruano el los el virrey estaba interesado en mostrar al rey de España como el el rey solar único que eliminaba a todos o todo otro astro luminoso del territorio y claro en 1739 Juan Vélez de Córdoba se había querido coronar inca rey en Oruro en 1742 otro líder indígena Juan Santos Atahualpa se había querido coronar inca rey en la Amazonía tenemos a los incas que desfilan en la proclama de las propias fiestas de 1748 en Lima y luego descubrimos que muchos de los caciques que participaron para jurar su lealtad al rey dos años después en 1750 los mismos caciques que desfilaban y juraban su lealtad al rey de España van a participar en la rebelión de Huarochirí de 1750 en donde van a tomar a Santa Rosa de Lima como emblema máximo de su de su gesta emancipadora ¿no? Hay un autor poco citado que es Victorino Montero del Águila que Lóman Villena le adjudicó y demostró que él era el autor de un libro muy famoso para el virreinato que se llama El Estado Político del Reino del Perú publicado en 1747 y el subtítulo es un subtítulo largo pero muy jugoso en cuanto a sus implicancias políticas el subtítulo dice Estado Político del Reino del Perú gobierno sin leyes ministros relajados tesoro con pobreza fertilidad sin cultivo sabiduría desestimada milicia sin honor ciudades sin amor patricio la justicia sin templo hurtos por comercio integridad tenido por locura y el rey el mayor de ricos dominios pobre de tesoros victorino montero es el que el primero en describir en pormenorizar los vicios políticos que habían sido introducidos en el Perú desde 1700 es decir al instaurarse el régimen borbónico y según él ya con las reformas borbónicas de Carlos terceros se rompe el fino equilibrio de poderes que se había creado entre conquistadores y conquistados en la época de la casa de austroespañola de hecho dice victorino montero que desde 1730 puede hablarse de una sucesión de insurrecciones indígenas en oruro puno paraguay cochabamba jauja tarma y que todos pedían dice él y todos anunciaban la libertad de la patria este es literalmente el término que él utiliza esto es importante porque cuando hace algunos años Pablo Macera escribió una obra fundamental para entender la historia del Perú que son las tres etapas de la conciencia nacional cuando él describe el origen de la conciencia patriótica criollista en el siglo 18 solamente menciona a los criollos no menciona a los intelectuales indígenas ni a los intelectuales mestizos a los famosos memorialistas al rey que escribían estos tratados fantásticos memoriales de agravios en realidad hablando sobre la opresión del indígena y lo que había significado las reformas borbónicas y vemos como algunos autores virreinales si mencionan que detrás de las rebeliones indígenas estaba el deseo de la libertad de la patria que además califica dice digno fantasma de temerse en todos los pueblos y mucho más en el Perú donde todo respire esclavitudes y se hace tiranía de las leyes hasta ahí la cita de hecho Montero denuncia la existencia y lo cito de una conjura del parricidio contra el César de las leyes rompiendo el velo con que hasta dicho principio del siglo vivieron se han entregado a un total desenfreno que no es común que tienen todos los jueces del mundo sino uno muy particular que los constituye en fieras porque en este país a donde todo es abundancia de oro y plata unida la ambición con el poder y mutuados a un dictamen oidores y virreyes es lo mismo que unirse los lobos y los canes a devorar un rebaño porque el principal pastor se halla tan lejos hasta ahí Montero lo que está diciendo en pocas palabras y además parafraseando a fray Bartolomé de las Casas es que los el rey de España que tenía el patronato regio a su cargo la evangelización del nuevo mundo y lo mismo que su clero las distintas órdenes religiosas pues que ellos las órdenes religiosas unidas al poder político se habían convertido en lobos feroces en perros hambrientos que devoraban su rebaño porque el principal pastor que es el pastor de hombres en la imagen de Cristo rey en la tierra José el emperador universal español se hallaba tan lejos y por otro lado Arreche también asocia el florecimiento en pleno siglo XVIII de las genealogías de incas de retratos de divisas heráldicas de reinales con los ritos y las costumbres antiguos del tiempo de su gentilidad de hecho aquí vemos un un cu con cuatro rombos la cabeza va al centro y luego hay un dibujo de Guaman Poma donde vemos como en pleno siglo XVI la nobleza inca utilizaban estos estos uncus negros con rombos dentro de rombos y debajo de ello he colocado un fragmento de la famosa crónica de Santa Cruz Pachacuti Yamqui donde se ve exactamente el mismo diseño y según Pachacuti Yamqui estas estos rombos representaban las pacarinas míticas o las cuevas de donde habían salido los primeros o eran las puertas principales del Pacaritambo incluso ha dibujado un par de árboles que ahí se ven claramente que decía que uno era de oro y el otro de plata y que representaban los árboles geneológicos de los incas es por eso que tanto que Tom Sudema como Juan Larrea hace muchísimos años decían que estos rombos que en el siglo XVI decoraban tanto los uncus como los tocados de plumas y algunos cetos reales fueron en realidad las primeras armas heráldicas de los de los incas y de hecho el arte inca era esencialmente abstracto y geométrico ¿no? Estas ya son piezas del siglo XVI la mayoría de las grandes obras de arte del arte inca se encuentran lamentablemente en en el extranjero no están en el Perú están en museos europeos y norteamericanos pero esta es una de las grandes obras maestras que es el un cuajedrezado en blanco y negro con mariposas ¿no? que ya cuando aparecen las mariposas ya se sabe que son de origen de reinal este también es del siglo está fechado del siglo de de mil quinientos cincuenta a mil seiscientos es y además ahí se ven todos los tocapus que son estos finísimos diseños geométricos que se van a hacer durante todo el vierreinato ahora todavía existe la gran polémica sobre si los tocapus fueron creados durante el vierreinato o si son de un periodo del periodo inca prehispánico este es otro un cu que prácticamente es un muestrario donde se ven todos los diferentes tipos de diseños de diseños geométricos para los uncus inca de este periodo además se encuentra en perfecto estado y es y es una de las grandes obras maestras del arte inca vierreinal este se encuentra es uno de los dos lados de un uncu bellísimo con los tocapus que los lleva a media cintura y que se encuentra en el museo etnohistórico de berlín y lo que es fascinante es ver cómo se transforma este arte geométrico en un arte y abstracto en un arte figurativo estas imágenes las publicó tom cammings en el libro de arte imperial inca el tapiz es del siglo dieciséis y la cruz procesional cubierta íntegramente de tocapus es del siglo dieciocho y vemos según cammings como en el tapiz hay una conjunción de dos sistemas distintos de representación la cruz de hecho crea una suerte de ilusión que se trata de un objeto tridimensional porque está en esta especie de pequeña escalinata y se alternan estos diseños que son muy parecidos a los tocapus de color negro blanco rojo y amarillo y luego se han insertado pequeñas imágenes de mariposas y de flores existe además la identificación en el Perú prehispánico de la mariposa con la muerte y como la cruz está asociada al concepto cristiano de salvación y de la pasión de Cristo las mariposas representan al alma o lo que Tom Camus llama el pilpinto que es la palabra en quechua para alma luego hay que recordar que existe desde tiempos muy tempranos de la conquista una relectura profética indígena de lo que fue la propia conquista Jaime Cuadriello para Nueva España ha trabajado la iconografía vía reinal de lo que él llama la retórica visual del abrazo como un pacto de concordia esto sale del tratado de emblemas de Alciato y que aparentemente Guaman Poma conoció pues en uno de sus dibujos para su carta crónica ilustrada dirigida al rey Felipe III muestra esta concordia entre los incas y los conquistadores españoles representados aquí por un lado por Pizarro como representante de Carlos V y luego Martín Guaman Malky de Ayala que era el padre del propio Guaman Poma del propio cronista indígena que dice que su padre en ese momento era virrey y segunda persona del Inca Huáscar y es fascinante porque acá se refleja la noción medieval del traslatio imperi o del traspaso del imperio inca de las manos de los incas a los españoles una noción además que nos remonta a las lecturas medievales del profeta Daniel el famoso sueño del rey Nabucodonosor en donde él se cuenta como los imperios están predestinados de pasar de unas manos a otras y en el caso de Guaman Poma él menciona de hecho algunas profecías en donde se mencionaba que estos que existían antiguos presagios del dios Pariacaca que ya habían mencionado la llegada de los viracochas españoles motivo por el cual la conquista se hizo prácticamente pacíficamente y de hecho hay otro grabado otro dibujo perdón coloreado este proviene de la crónica de Martín de Murúa en donde ya muestra el el diálogo entre el inca Zaydi Tupac con el virrey en donde después de ser coronado él prácticamente renuncia y dona el imperio inca a Carlos V a nombre del marquesado de Oropesa y bueno eso también fue una forma de traslatio de traslatio imperio y es a raíz de esta lectura providencialista indígena cristianizada que surge a su vez un arte cristiano inca aquí aquí vemos la la escultura de la virgen de Copacabana que fue tallada en 1582 por un indio rudo llamado don Francisco Tito Yupanqui que en realidad era de sangre real era inca es la primera imagen cristiana que fue muy milagrosa y el cronista agustino criollo Ramos Javilán hace una historia muy casi novelada de lo que significó para este inca ser una efigie de la virgen y de hecho los hitos dicen que la reían mucho y no faltó quien ultrajándole le aconsejó que dejase aquel arte para los españoles no era bien visto que los indígenas hicieran efigies cristianas porque ellos eran descendientes de idólatras y además se burlaron de su imagen diciendo que la virgen y el niño parecía una mona con su mico pero la virgen hizo el gran milagro y ella terminó embelleciéndose a sí misma y entonces y se convirtió digamos en un centro de peregrinaje Copacabana que está en Alto Perú a las orillas del lago Titicaca y vemos al costado justamente un cuadro ya del siglo XVIII fantástico porque aparece la virgen de Copacabana en su altar con dos ángeles en actitud de la tría sobre ella está la custodia a un lado los apóstoles a otro lado los fundadores de las órdenes religiosas una trinidad antropomórfica coronada con tierras papales y luego a los pies del altar están la corona imperial española y la tiara del emperador y la tiara papal a los pies de la virgen de Copacabana como el verdadero retrato indiano de la virgen María y un cacique que es el donante en un primer plano la cacique ha sido borrada de hecho este triunfalismo indígena expresado en una iconografía tan contrarreformista como esta exalta la figura de María ya como una representación de un catolicismo inca acá vemos otra representación de la virgen de Copacabana pero con dos frailes agustinos que están bautizando al inca de hecho el ritual del bautismo es la puerta de ingreso no solamente a la vida eterna sino también al universo espiritual español y si se fijan bien hay un pequeño detalle en donde se ve como el inca ingresa al cielo con una nueva identidad espiritual que lo hace por primera vez visible ante los ojos de Dios después de su bautizo sea como fuere a partir del siglo XVIII llega el XVII pero sobre todo en el siglo XVIII hay un auge de los retratos de caciques indígenas como donantes de cultos locales ya sea al Taitacha temblores al señor de los temblores del Cusco o se hacen misas para San Miguel Arcángel o para advocaciones de vígenes locales que eran particularmente milagrosas como la virgen del rosario de Pomata hoy vamos a ver después al niño Jesús Inca o incluso imágenes de la Santísima Trinidad lo curioso es que durante el movimiento nacional Inca estas advocaciones también son evocadas por los indígenas rebeldes o sea que el tema religioso termina siendo un tema central dentro de las rebeliones del movimiento nacional Inca por otro lado hay que reconocer que el curaca tenía una era una especie de mediador cultural entre el mundo español y el mundo indígena y según Tom Cummings los curacacuna que eran las autoridades nativas eran los intermediarios también entre la corona española y los indios tributarios y sin ellos definitivamente la conquista española no habría sido posible aquí vemos otra otros dos miembros de la nobleza Inca que han colocado a los pies de la de la Virgen su mascaipacha o la borla roja imperial de los Incas ¿no? con ello reflejaban el sometimiento voluntario suyo a la religión católica pero que de ninguna manera implicaba a las élites indígenas que ellos con esto estaban perdiendo su identidad todo lo contrario para finales del siglo 17 ellos han descubierto que el arte cristiano puede ser resemantizado como símbolos de poder indígena y de hecho uno de los cultos más polémicos del virrenato y que fue perseguido por el visitador Arreche es la representación del niño Jesús ataviado como un inca rey casi por unanimidad los cronistas virreinales concuerdan que el culto al inca divinizado era la principal idolatría que tenían los indios hay que leer el libro que hace poco ha publicado el antropólogo Juan Osio sobre la monarquía divina de los incas porque por primera vez se hace un estudio sistemático en base a fuentes primarias a los cronistas que describen cómo con la llegada a la llegada de los españoles se dieron cuenta que los incas eran seres divinos y todos los diferentes modos por medio de los cuales la población quechua veneraba a sus incas como dioses en todo caso desde un punto de vista documental es recién desde 1610 con las fiestas por la beatificación a San Ignacio de Loyola en el Cusco que una cofradía de indios de la iglesia de la compañía sacan al niño Jesús en hábito de Inca estas son dos pinturas del siglo 18 donde representan a estas esculturas de vestir del niño Jesús Inca con mascaipacha con tocados imperiales en un caso lleva una suerte de alba sacerdotal como el niño Jesús como salvador del mundo en actitud bendiciente con el mundo en una mano con la actitud bendiciente en la otra tienen hojotas que son las sandalias con cabezas de felinos están sobre sus peanas con floreros de cristal muy bien adornados los cortinajes abiertos y las efigies son iconofanías están la pintura lo que representa no solamente la escultura de vestir sino la naturaleza milagrosa de la efigie misma que están irradiando luz sobrenatural o sea lejos de lo que decía el concilio de Trento que decían que la función de las imágenes era eminentemente didáctica pero que las imágenes en sí mismas no eran sagradas pues esa teología del ícono que le adjudicaba al arte figurativo una función eminentemente catequética la pintura visual son sermones para los ojos nada más en realidad los pintores virreinales siguen más las tradiciones bizantinas neoplatónicas del arte y asocian los íconos con sus prototipos divinos en el cielo y de alguna manera la representación visual del arquetipo divino hace que éste participe en su sacralidad y entonces de hecho durante tanto en España como en el nuevo mundo se desarrolla un nuevo género literario que son las agiografía de las imágenes y sobre todo en el nuevo territorio americano el gran ejemplo es la virgen de Guadalupe en donde en Nueva España en donde se se menciona que la virgen misma se ha transubstanciado en el ayate del indio Juan Diego y que ella está presente en su materialidad en la misma medida que Jesucristo está presente en las especies sacramentales de la eucaristía hay que leer a Palomino al gran tratadista de la pintura que menciona precisamente esta visión sacramentalista del arte religioso español y americano pero porque es importante también esta iconografía porque el visitador arreche el perseguidor de Tupac Amaru las menciona y dice que él siente una profunda lástima en su corazón cuando corrobora que los indios bautizados cometían idolatría al venerar este efigie del niño Jesús vestido con uncu con sus túnicas incas y con las demás divisas imperiales que ellos utilizaban para adornar a su inca rey y también menciona que hacían los incas católicos los verdaderos retratos de sus efigies del niño Jesús que las colgaban en las iglesias como si fueran representaciones del dios verdadero pero para reche estas eran y lo cito supersticiones y supersticiosas exterioridades incaístas que invalidaban la devoción católica y claro para él estas imágenes híbridas del niño Jesús inca al final terminan sustituyendo al antiguo ídolo del punchao que es el ídolo central del coricancha mejor conocido como el señor del día que también los incas representaban antes que llegaran los españoles como un niño de oro que emanaba rayos solares y que era una de las tres principales divinidades del dios sol idolatrado entre comillas en el en el coricancha y claro a reche no dice que en realidad esta devoción era una devoción propiciada por los jesuitas o sea que si se dio esa superposición entre el niño Jesús y el punchao en realidad fue una creación jesuítica precisamente para demostrarle a la nobleza inca que el culto el culto inca al sol era una prefiguración pagana del advenimiento del sol de justicia o del sol del sol que era el título profético de Cristo rey después de todo los jesuitas eran los grandes maestros del sincretismo religioso y bueno hay que mencionar que en 1683 cuando el obispo madrileño Manuel de Mollinedo Yangulo visita su diócesis en Cusco y entra a las iglesias de Andahuaydillas de Caicay y de San Jerónimo descubre con espanto que en muchos de sus altares habían estas efigies del niño Jesús ataviados con mazcaipacha luciendo el sol de oro en el pecho o vistiendo unos pequeños uncus tejidos con cumbe y los manda retirar de sus peanas o de sus altares por considerarlos idolátricos y el motivo que Mollinedo da y esto lo ha publicado Luis Odado Bufarden en un documento muy importante era que según Mollinedo el niño Jesús solo podía adoptar la forma de un rey europeo y nunca de un inca y claro el motivo por eso era clarísimo porque no quedaba claro si este niño Jesús inca era un niño Jesús vestido como un inca rey o si es que el inca rey era el nuevo mesías que había llegado para botar a Pizarro de Palacio y restaurar el antiguo imperio del sol de hecho circulan ya para 1750 una serie de profecías apócrifas atribuidas a Santa Rosa de Lima según las cuales y la profecía había salido de la parroquia de San Cristóbal en Cusco y había sido transmitida por vía de Quipus hasta Guarochirí en la serranía de Lima en las alturas de Lima diciendo que en el año de 1750 y después de 1777 el año de los tres siete Santa Rosa había profetizado que retornaría un inca católico a restaurar el Tahuantinsuyo la profecía es fundamental porque en 1777 que es cuando Tupac Amaru inscribe sus títulos de nobles en Lima y él después se va a proclamar inca él va a aludir a la profecía de Santa Rosa argumentando precisamente que ya se le acabó el tiempo a los españoles y que ya le toca a los incas recuperar su reino o sea que vemos como el discurso profético cristiano es utilizado instrumentalizado políticamente por la nobleza inca para legitimar sus revueltas contra las reformas borbónicas y que van a servir de antecedente para los patriotas criollos de inicios del siglo 19 de hecho en la revolución de Cusco de 1805 de Gabriel Aguilar que tiene nombre de ángel se siguen citando las profecías de Santa Rosa como un incentivo para la para la independencia este es uno de los pequeños uncus que se han encontrado con los que se vestía el niño Jesús inca y donde se ve el mundo con la cruz los dos felinos a cada lado ese era uno de los distintivos del punchado dicho sea de paso y luego el símbolo del corazón de Jesús y este cuadro es muy interesante representa a San Bartolomé en el templo de Astarot se encuentra en el en el en el templo de San Bartolomé en Tinta en Cusco es cusqueño es un cuadro del siglo XVII y en realidad es el jesuita Joseph de Acosta el que aseguraba en la historia natural y moral de las signas que publica en 1590 que el origen de la idolatría en el mundo eran los retratos y los ídolos que se hacían de los reyes de los reyes paganos que luego se convertían en tiranos y que hacían que el pueblo los adorara en esta pintura vemos al apóstol San Bartolomé que es representado como el escogido por Jesús para expulsar a los demonios que estaban metidos en las estatuas de los reyes paganos y es interesantísimo porque esto explicaría por qué San Bartolomé tenía en el Cusco una cofradía de indios de indios mestizos que lo veneraban como el campeón de la lucha contra la idolatría en el Perú prehispánico de hecho hay varios hay varios cronistas como el propio Garcilaso o el Inca o Pachacuti Yamqui que mencionan que un apóstol de tiempos de Jesús había estado en el Perú antes de llegar a los españoles que se le había aparecido al Inca Viracocha y el Inca Viracocha en su honor le construyó una capilla con la imagen de San Bartolomé y llevaba una barba larga una túnica y un animal encadenado con garras de león que representaba al demonio esto lo dice Garcilaso en sus comentarios reales en el libro 5 y de hecho es a través de este tipo de interpolaciones que podemos entender mejor la animadversión del visitador arreche al efigie del niño Jesús Inca que para él era en realidad la imagen endemoniada del Inca disfrazado de Jesucristo esa es la lectura española de el así llamado ídolo pagano pero para los caciques indígenas era el símbolo máximo de su rebelión porque el niño Jesús era ambas cosas era rey y sacerdote y representaba los dos reclamos que hacían los caciques durante el movimiento protonacionalista cusqueño del siglo XVIII a decir la autonomía política para los indígenas y mestizos nobles y su participación plena en el magisterio de la iglesia estas son las demandas de las que van en contra de las reformas borbónicas y que se van a hacer patentes en 1750 en las rebeliones de de Huarochirí de hecho en el siglo XVIII abundan las imágenes en las que se sataniza ¿no? todos los elementos de la cultura andina este es un infierno en la parte de abajo es un infierno de Dante donde vemos a los condenados que están siendo torturados por estos seres híbridos mitad animales mitad humanos y claro sabemos que es un infierno basado en la divina comedia de Dante porque el castigo eterno es el pecado mismo o sea el castigo para el avaro es comer monedas de plata para toda la eternidad el castigo para el lujurioso es fornicar con un sapo horroroso por toda la eternidad los amantes vergonzosos son dos mujeres el iracundo tiene que morder a su enemigo el idólatra está de cabeza en fin pero la parte más curiosa es el detalle de la parte de arriba es una una pintura narrativa donde a un lado se ve a un indio siendo confesado y el demonio que se lo quiere arrebatar y en la la imagen central es esta donde se ve al pongo al sacerdote indígena con dos mujeres indias que llevan queros en las manos que son los vasos ceremoniales inca en un acto de latría de idolatría están adorando con un pacto con un brindis de chicha con un pongo un sacerdote andino que en realidad es el mismísimo demonio y luego dos músicos andinos con cachos uno tocando la zampoña el otro tocando un tamborcito la tinja y luego la colla y el inca que están bailando a estos sonidos prohibidos asociados con sus idolatrías y esto es un tema muy interesante porque así como los caciques indígenas auspiciaban la construcción de iglesias de retablos se autorretrataban delante de imágenes católicas de culto también hay un florecimiento en el siglo XVIII de un arte paralitúrgico de origen prehispánico de hecho con una materialidad europea este es un está hecho en cerámica vidriada muy bien la misma técnica que talavera de la reina es un amaru que representa una constelación y es una pacha o sea su soliente de colocarse semillas en su interior y estos objetos eran enterrados y claro a los curacas y esto se ve ya en los manuales para extirpadores de idolatrías de inicios del siglo XVII a los curacas se les acusaba de tener una doble identidad porque como autoridades nativas estaban obligados a participar en las reuniones comunales del campo y en los rituales agrícolas del campesinado entonces si bien como funcionarios de la corona española eran destacados miembros de la iglesia católica también ellos participaban en los rituales prehispánicos que se mantenían plenamente vigentes entre los pastores de la alta puna y entre el campesinado aquí vemos una cocha con tocapus los tocapus son los símbolos imperiales y es un objeto ritual para los rituales del agua que se hacían en los rituales en las limpiezas de las acequias y que siempre estos rituales estaban asociados también con el calendario litúrgico católico este es otro objeto que se encuentra en el busteo de oro que es una pacha de plata que demuestra además la continuidad de una tradición prehispánica en pleno vierreinato y luego los queros queros laqueados en madera policromada y Tom Cummings ha hecho un estudio muy importante porque demuestra que ya para el siglo dieciocho existía un gremio de artesanos en el Cusco que utilizaban el vocabulario simbólico europeo pero para narrar las historias de los incas en los queros es en uno de los pocos lugares donde los incas pueden contar sus mitos de origen pueden contar recordar sus batallas militares sus victorias de tiempos prehispánicos y luego algunos de ellos son de plata como este de aquí donde aparecen dos felinos a cada lado hay temas agrícolas y esto esto significa por la por la belleza y el material de los objetos mismos que pertenecían a a curacas digamos con una alta posición social y que seguían actuando como las autoridades nativas de sus comunidades ahora para el visitador arreche debe haber sido profundamente turbador extirpar estos objetos paganos ¿no? asociados con la nobleza inca cuando en ellos se encontraban los símbolos dinásticos de la casa de Austria española como el águila bicéfala ¿no? entonces definitivamente ahí hay una fricción espléndida que queda por ser profundizada luego los que han estudiado más profundamente la serie del Corpus Christi de la iglesia de Santa Ana en el Cusco es Carol Indín y Luis Eduardo Bufarden ahí se representan cuál era el vestuario de los incas durante las celebraciones de de la sagrada forma en el Cusco estos tocados aparatosos con divisas heráldicas de origen prehispánico y europeo como el Torreón que es la divisa que Carlos V le otorgó para el escudo de armas de la ciudad del Cusco luego los pectorales de plumas los hombros en forma de leones del uniforme militar romano el sol al pecho que fue prohibido por el visitador Arreche ¿no? y esta es otra de las otra de las series muy importantes porque si miran bien hay un altar efímero donde se ve en la parte de arriba al rey Carlos II con los moros que con cintas de seda quieren tumbarse la custodia es un tema un tópico iconográfico que va que va a saltar de la fiesta a la pintura de Reinal que es la conocida el conocido tópico de la defensa de la Eucaristía la Eucaristía como el símbolo máximo del Imperio Universal Español como el como el imperio predestinado a difundir el culto católico por el mundo entero ¿no? es el imperio donde nunca se oculta el sol ¿no? y que según algunos ciclos proféticos era el imperio también profetizado en asesinar al anticristo al final de los tiempos y aquí vemos dos a dos cofradías de indios una a cada lado la de Santa Rosa de Lima con sus cofrades indígenas y la linda y al centro está nada menos que uno de los más importantes caciques del momento que es el alférez don Baltasar Tupapoma que es este ¿no? y justo aparece una especie de paje que está llevando su ya quitado la corona para pasar frente al retrato de Carlos II y para humillarse ante la sagrada forma como símbolo máximo del imperio ¿no? pero lo curioso aquí es que la mera presencia del inca ataviado como tal ya lo acreditaba como señor natural del reino del Perú o sea que de alguna manera la presencia de los incas en las fiestas era en sí misma la paradoja barroca el jeroglífico político del poder incaico dentro del imperio español estos son un par de retratos fantásticos que están en la pintura y que demuestran que son rostros indígenas no imaginados sino naturalistas luego en la en la propia en el último cuadro del corpus aparece esta compañía de indígenas asociados con los indios cañaris que fueron los indios del hoy día del ecuador enemigos de los incas que se convierten en el cristianismo y que hacia 1572 Toledos los exime del tributo y les concede el privilegio de usar armas de fuego y los pone al servicio del corregidor este es un dato que dio el luis eduardo bufarden pero también son los soldados de la fe que era una una milicia de dios identificada en españa que solían aparecer en las festividades religiosas organizadas por la monarquía sobre todo aparecían en los autos de fe de la inquisición y también en el corpus cristi y prefiguraban a los ángeles justicieros del final de los tiempos y uno de sus funciones era custodiar y proteger el orden público y por eso es que sus vestuarios son idénticos a los de los ángeles arcabuceros de la de la pintura virreinal cusqueña que es algo muy interesante ¿no? lo más probable es que la iconografía andina del ángel arcabucero también sea una extrapolación de las fiestas públicas a la pintura bueno acá nos encontramos este es otro de los de la serie del del corpus de la misma serie de la iglesia de Santa Ana donde vemos al niño Jesús pero esto es después de la visita de Mollinedo a la cual aludía anteriormente y donde aparece el niño Jesús de Huanca con pero ya desprovisto de todos sus símbolos andinos después de las prohibiciones de Mollinedo y un pequeño detalle es los jesuitas con anteojos negros y claro estos anteojos negros no eran utilizados por un mal de vista sino se utilizaban en las festividades religiosas eran literalmente cristales negros usados usados para la mortificación del sentido de la vista para oscurecer el mundo porque el mundo es una cripta cósmica y los jesuitas lo tenían muy en claro y entonces en las festividades religiosas ellos oscurecían el mundo usando estos anteojos ahumados es la única representación que yo sepa en todo el arte de reinal americano de esta costumbre utilizada por los anacoretas y los místicos españoles del siglo XVI en todo caso todo ello apunta claramente a que los los retratos condenados por Arreche no eran en realidad imágenes de incas asociados con un con el tiempo de su gentilidad que es lo que él argumenta eran retratos de incas católicos eso es lo que eso es lo que destruye el 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 perseguidor de de Tupac Amaru y él lo que quería destruir era precisamente la visión de los incas como una nobleza alterna claramente diferenciada de la aristocracia europea y que habían tenido la genialidad de adaptar su situación jurídica a la preceptiva heráldica medieval del derecho castellano o sea los retratos de los caciques donde los mostraban portando sus escudos con blasones nobiliarios estos para ellos evidenciaban sus méritos de guerra de conquista o los servicios que ellos habían brindado a la corona y a la fe católica o sea los los incas se presentan como señores feudales con señoríos y con derechos territoriales sucesorios y sus escudos de armas eran no eran divisas individuales sino pruebas de derecho sus blasones nobiliarios eran una suerte de cuerpo trascendente de una liga familiar reconocida como persona corporativa que daba permanencia y continuidad a su linaje dinástico esa es la respuesta de los caciques indígenas a las reformas borbólicas de Carlos III en este caso estamos ante un retrato de Alonso Chitau Tupac que fue es un lienzo anónimo que fue hecho en el siglo XVIII pero que representa a un personaje del siglo XVI pues hay una gran leyenda que la que la sostiene un personaje una especie de jorobado un paje jorobado indígena que sostiene la cartera oval se les conocía a estos jorobados como cubillos y de hecho en la en la leyenda se les representa como el primer inca de su panaca dice don Alonso Chihuahua inca bisnieto de Yoke Yupanqui inca tercer monarca y señor natural que fue de estos reinos que este fue el primero en recibir el agua del bautismo siendo gentil en tiempos de la conquista o sea lo que representa el retrato es la conversión de un de uno de del del inga principal de su panaca y está sosteniendo un crucifijo que tiene una luz milagrosa ¿no? y además sobre la mesa figura su símbolo de de poder que es el el cetro inca ¿no? que parece casi un una custodia pero que en realidad es el el tupa yauri de oro y luego vemos como en el 18 también abundan los esta suerte de escudos nobiliarios en este caso es de la familia Rimachi que los Tupac Guaman Rimachi eran descendientes de del Inca y Aguarhuaca está fechado en 1722 1726 perdón y indican que su linaje pertenecía a la parroquia de San Sebastián del Cusco y salvo por el águila todos los demás son símbolos de origen prehispánico como es el sol como son la flor cantuta como son las zapachetas que son esta suerte de ofrendas de piedra colocadas una encima de la otra en forma cónica y luego las tres serpientes ¿no? pero claro no se ha encontrado ningún escudo prehispánico con estas características ya es una lectura cristiana de la simbología Inca adaptada al vocabulario de los blasones europeos en pleno siglo XVIII luego luego hay que hay que reconocerlo que el movimiento nacional Inca se fundamenta en muchas de las cédulas reales este que fueron dadas en tiempo de los Austrias ¿no? por ejemplo está la famosa cédula de honores de Carlos II en 1697 o esta cédula para los descendientes de de Tupac Yupanqui en donde se les da no solamente el toizón de oro que es este collar famoso sino que en la descripción del manuscrito que está fechado en 1788 se menciona que a los descendientes de de Tupac Inca Yupanqui se les dan un número de más de 40 coronas porque este Inca en tiempos prehispánicos había sido emperador de las provincias del reino del Perú y de 84 reyes que su imperio tenía entonces lo fascinante aquí es que los Habsburgos reconocen la naturaleza imperial de los reinos del Perú antes de la llegada de los españoles y es en base a estos títulos y a este reconocimiento que hay el gran auge heráldico que encontramos en el arte virreinal peruano de hecho en la cédula de honores de 1697 también se autoriza para que los descendientes de caciques puedan ser incorporados al santo oficio de la Inquisición de Lima algo extraordinario y se hizo una pintura para conmemorar esa cédula real que fue ratificada luego por Felipe V ya en tiempo de los Borbones pero lamentablemente en 1725 fue ratificada pero lamentablemente las cédulas nunca entraron en vigencia y es ahí donde se inician las grandes rebeliones indígenas bueno tengo muchísimo más material pero creo que mi tiempo se ha acabado y entonces creo que podemos dejarlo en esta imagen que es la una genealogía de los Incas inspirada en los en las memoriales de un presbítero mestizo conocido como un presbítero mestizo de sangre real Iván Núñez de Vela que uno de sus que fue en realidad el personaje por el cual se consiguió la cédula de honores de 1697 y él lo que argumentó que es algo que resulta fascinante es que los es que Carlos que Carlos V termina siendo el único legítimo heredero de la dinastía de los Incas y coloca a Jesucristo entronizado en la parte de arriba del cuadro como rey de reyes sugiriendo que el imperio Inca de alguna manera había preparado el terreno para la llegada de los de los emperadores españoles con lo cual no solamente se legitimaba la línea dinástica Inca o sea termina siendo un argumento criollo sino que además a través de esta iconografía se representaba la legitimidad del traslatio imperio o del traslado del imperio esta misma iconografía va a ser utilizada a inicio de la república por personas como Pumacagua aunque ahí ya vemos al escudo nacional ya en plena república incluso en algunos casos nos vamos a encontrar con la misma el mismo esquema de la dinastía de los incas pero ahora su sucesor va a ser nada menos que el libertador Simón Bolívar o sea que se está utilizando el sistema dinástico imperial inca creado durante el vierreinato pero para ya articular la el nuevo cambio político que es la independencia el inicio de la república pero concebido aún con los esquemas mentales religiosos imperiales construido por los memorialistas indígenas y de hecho esta iconografía resuena con las palabras proféticas que dará a Huayna Capac en un poema la victoria de Junín o canto a Bolívar que fue escrito en 1826 por Joaquín Olmedo donde él decía esta es la hora feliz desde aquí empieza la nueva edad del inca prometida de libertad de paz y de grandeza en otras palabras los artistas patriotas se valen de la iconografía política imperial del vierreinato para expresar la emancipación predestinada a su nueva república su patria que es el imperio inca pero liberado ahora por el dios de Jacob que es una alusión que se hace en el en el himno nacional peruano y bueno con eso termino y ya lo dejo a ustedes si quieren hacer alguna pregunta muchas gracias bueno Ramón muchísimas gracias como siempre una brillante presentación creo que ha habido mucha gente siguiendo la conferencia creo que Elio ha preparado ha reunido una o algunas preguntas que tenemos ahí de la audiencia entonces yo creo que le cedo la palabra a Elio para que se transmita las preguntas se les ha transmitido a lo mejor por 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 el teléfono pero de verdad muy 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 interesante este tema tan poco conocido ¿no? por el gran público que es esta permanencia ¿no? de la aristocracia inca hasta finales del reinato inclusive sus símbolos como vemos acá ¿no? presentes ya en la república ¿no? es un tema que creo que es de gran interés y muy bien ilustrado en el último libro que has editado para el banco de crédito ¿no? Bueno las preguntas escapan un poco creo la temática de la ponencia la primera dice la portada del gasofilatium reyum perubicum se pueden leer como una primera representación del cuerpo imperial hispánico implicado a los reinos preexistentes sometidos al imperio inca si mal no recuerdo este es una en esa carátula figuran ya los rey los los diferentes reinos del Perú representados por caciques no recuerdo exactamente la imagen de hecho yo no la he mostrado en la en esta ponencia pero si recuerdo que era una una portada alegórica donde figuraba el rey el rey de España al centro y luego los diferentes no recuerdo si eran incas o caciques que representaban los los reinos tributarios y definitivamente sería una de las primeras iconografías del del cuerpo imperial hispano claro que sí lo interesante aquí es que se está hablando de que es un tema digamos polémico para algunos que es hasta qué punto debemos utilizar la palabra colonia el Perú como lo mismo como en el caso de Nueva España no era no fue o sea legalmente durante el periodo de los austrias no fueron colonias sino reinos toda la documentación oficial habla de los reinos del Perú durante el periodo de los borbones empieza en algunos casos a utilizarse la palabra de colonias pero no en el sentido que va a ser utilizado en el siglo diecinueve esta visión de los trescientos años virreinales como un periodo colonial oscurantista que es lo que de lo cual habla nuestro himno nacional hay una estrofa suprimida que describe todo el periodo virreinal como el estruendo de broncas cadenas que escucharon tres siglos de horror o sea todo el periodo virreinal son trescientos años de esclavitud y de oscurantismo donde no ocurrió absolutamente nada y que más bien los próceres de la independencia son los que abren un nuevo ciclo histórico de luz y de libertad ¿no? bueno en realidad esta noción de de colonia es un mito ideologizado creado por los propios criollos entre 1810 y 1820 para describirse a sí mismos como los digamos portavoces y los representantes de ese pueblo que había estado oprimido por trescientos años de coloniaje entre comillas ¿no? cuando hace poco he encontrado es uno de los libros que llegó de Chile un himno patriótico cantado por los criollos en Lima tras la constitución de Cádiz en 1812 donde hablan de la patria oprimida clamó su consuelo y plácido el cielo su voz escuchó la patria oprimida en este himno patriótico es España y la cantan los patrióticos de Lima dice su voz inmutable la nación levanta el poder quebranta del vil Napoleón y es de sus esfuerzos fruto soberano callar el tirano si habló la nación entonces es extraordinario porque en el himno nacional peruano de 1821 también hay un pueblo oprimido ¿no? pero claro esa patria oprimida ya es es el indígena aquí la patria oprimida es el español bajo la tiranía de Napoleón en fin es curiosísimo ver cómo sobreviven algunas símbolos imágenes que pasan del himno criollo para la corte para que juraba lealtad a la monarquía hispana tras las cortes de Cádiz el león de España que inerte yacía cobrió su energía la crin sacudió y al primer rugido con saña más viva del águila altiva el vuelo paró ¿no? etcétera etcétera y Lima es descrita como la obediente Lima esta ley estima cual don celestial ¿no? no hablan aquí del dios de Jacob pero definitivamente el dios de Jacob que lo menciona el himno nacional peruano es una alusión a las lamentaciones de Jeremías que estaba mencionado en los memoriales indígenas del siglo XVIII o sea que todo esto apunta a una continuidad de cosmovisión extraordinaria que pasa de los intelectuales indígenas y criollos y criollos del XVIII a los patriotas criollos del XIX y bueno eso responde a la pregunta si fuimos reinos de reinatos o colonias ¿no? yo creo que fuimos reinos y es precisamente por ser reinos que los incas mantienen durante todo el periodo de los austrias ellos saben que tienen una legitimidad jurídica ¿no? y de hecho la rebelión de Tupac Amaru de Tupac Catari de Juan Santos Atahualpa y de otros líderes indígenas la emprenden porque los borbones querían convertir al reino del Perú en colonia y ellos como reinos tenían obligaciones pero también privilegios y deberes no sé si hay alguna otra pregunta bueno muchísimas gracias por todo ¿no?